Que ninguna chamaca se quede mirando, caballero que nada más se esté mirando, señora, señorita, agarrele usted de la mano, si no quiere bailar, búsquese usted a otro. El chiste es de que usted se divierta. Vamos a bailar, señores, y póngale sabor con las luces de Colombia, papá. Acordeón, acordeón, acordeón. Vamos a bailar con sabor, vamos a bailar con sabor, que baile toda la gran familia, así comienza el acordeón de la música sabrosa de la costa. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Esa noche, señores. ¡Pum, pum, Juanito! Esta es tu música, papá. Desde la cabina central de Cali, mira que chulo se oye. Señores, la cabina central de Cali, mira que chulo se oye. ¡Sí! ¡Sí, chulo se oye! ¡Sí, chulo se oye! ¡Sí, chulo se oye! El día de la cordeo, el día de la cordeo El día de la cordeo, el día de la cordeo El día de la cordeo, el día de la cordeo El día de la cordeo, el día de la cordeo El día de la cordeo, el día de la cordeo El día de la cordeo, el día de la cordeo